Oha za asu, senpai Oh, ohayo, Nagatoro Oh, soy Evo Sita no namae Ah, no mames, si es cierto Oh, oh Ohayo, Hayase Eso no va a pasar, señor Ah, ¿no? Oh, ohayo, Nagatoro Suficiente, suficiente No, no, suficiente Ne, ne Senpai Ok, ¿qué es esto? Está manipulando porque quiere algo Ay, Ismael, tantas chavas bonitas Que seguro había en tu escuela Y te agraste la más pendeja ¡Honto, senpai te wakariasu! ¡Pesni! Togito nunca estén ahí Batman Batman, mira el tamaño de esas bolas Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestra quién manda Coño, sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela ¡Sóo da! ¡Yakuni kochiga Nagatoro no sodeo tzcande shimaeba! ¡Ugoki o ozaeru goto ga dekiru! ¡No seas tan crédulo, Mcfly! ¡Ah! ¿Eh? ¡Hoi! Ok, no esperaba esto ¡Jajajaja! ¡Ay, el amor! Al día siguiente ¡Oh! ¡Uñeca! ¡Oh! Ah, mucho tiempo más tarde Oh Oh, haberlo dicho antes Ah, qué suerte ¿Qué es el diálogo y no mames? Squawk, 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 squawk Pero, ¿qué está haciendo? Por el amor de Dios, ¿qué haces? ¿Qué quieres decir con eso? Se es mamona, güey, tampoco ¿Por qué? Quiero una explicación así ¿Por qué no? No te pongas nervioso, yo te lo explico Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Al fin se dio cuenta Vaya que eres lento Menos, tú estás pendejo, ¿ok? Eso no es algo bueno, ¿verdad? Senpai, yappa taiyonkei daijobus También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool Ser taxista no es tan sexy como cree Qué bonito que es el amor joven Amor del bueno Más tarde Senpai, ¿sokuyoko wa arimasu? Más, suco si wa Asakara ama tabete naishi Yoshi, yaa, nanika tukute agimashou Nah, ¿tú? Si, 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 aunque eso suene imposible Doce segundos despues Doa, yappa netz aru de sho Konna toki kurai sa Suma o tayori nasai, te no Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max Un soñador muy bueno Arigatou, Hayase ¿Hun? ¡Oh! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Nante? ¿Nante? Pero ojo, que aquí hay giro de acontecimientos Espérate un momento ¿Qué? 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 ¡Fuck! ¡Oso que natte, gomeen! ¿Dajjobu? ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué va a hacer? Oye, no lo sé Al día siguiente Tocorode ¿Ano kawaiiko daare? ¿Kawaiiko? Hola, kinoo gite ta de sho Ah, ok Di algo inteligente, Dino Chigote Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Le voy a decir Que no se te ocurra Justo entonces, por pura coincidencia ¡Oh! 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 Que rico estuvo, no wey Yo sí dije que rico Estos chavos También pende... ¡Suscríbete al canal!